Sí, ya logramos descubrir el caño, si bien tiene una muy buena profundidad, es un caño de 4.50 de arresto cemento, que esta cañería cuenta casi con la misma edad de la planta de Puente Blanco, estamos hablando de cañería de más de 70 años. Era necesario hacer este cambio de cañería para poder lograr la presión y el caudal de agua. Para el verano en realidad estamos haciendo todos los preparativos para que en el verano no tengamos problemas en cuanto al caudal o presión para los distintos barrios, es para evitar este reclamo en el verano. Estamos previendo futuro para no tener problemas de caudal. En San Luis estamos con un consumo de casi 540 litros por persona, cuando correspondería a la realidad, se vienen entre 350 y 400 litros día por persona, estamos un poquito arriba, es por eso también que se habla siempre del cuidado del agua y no del desperdicio de la misma. Calculamos estar terminando tipo 4 de la tarde, para alargar el agua entre las 6 y las 7 de la tarde y ya para mañana al mediodía a esta hora, tendríamos que estar ya con un 100% de restitución de lo que es el caudal y la presión para estos lugares.